Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque como sabemos, este es el increíble primer concept car del automotriz multinacional japonesa Honda, que va a volver a mostrarse al público en esta nueva versión 2024 del concurso The Elegance de Pebble Beach. Y bueno, como sabemos, este modelo conceptual llamado HPX fue el primer coche prototipo desarrollado por la automotriz multinacional japonesa y pasaron 40 años desde su última aparición en público. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, con la nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week, que ya está a la vuelta de la esquina, las empresas automotrices comienzan a compartir detalles sobre los extraordinariamente extraños coches que planean exponer. Y bueno, si bien Honda no es la firma automotriz que muchos esperarían ver en la pradera del concurs The Elegance de Pebble Beach, de su nueva versión 2024, será complicado pasar por alto su presencia este año, ya que la automotriz multinacional japonesa va a mostrar el HPX Concept por primera vez desde su debut hace 40 años atrás, o sea, 1984. Y bueno, el Honda HPX Concept es una pieza relevante en la historia de la automotriz multinacional japonesa, que se mantuvo escondida al público por las recientes cuatro décadas. Y bueno, su diseño y desarrollo contó con la ayuda del prestigioso diseñador Pininfarina, de ahí viene su nombre, Honda Pininfarina Experimental, aunque jamás llegó como un vehículo de producción. Aquel automóvil, aquel coche, sirvió como percusor del primigenio NSX, he bozado la idea con un coche deportivo de motor central trasero para una automotriz conocida por los modelos Accord y Civic. Y bueno, como cabría esperar de un concept car de la era del clan Rock, este HPX aglutina tecnología que anticipaba lo que se ve hoy en día en los coches modernos, o sea, los coches nuevos, incluyendo lo que la mismísima firma automotriz multinacional japonesa describía como un sonar especial. Y bueno, la carrocería hecha con fibra de carbono y Kevlar, con una carlinga que se abre para dejar paso a la sección interior, mientras que en su parte posterior también actúa como un aerofreno. Y bueno, en el centro de este coche, de este automóvil, descansa un motor tipo V6 de 2 litros con árboles de leva dobles y 4 válvulas por cilindro, basado en el motor de la marca Honda DF2 de aquella época. Y bueno, el Honda HPX fue la estrella del salón de Turín de 1984, mostrando elementos de excelencia en ingeniería y un diseño a la última, con una silueta en cuña que sigue inspirando a las futuras generaciones y diseñadores e ingenieros de la automoción. Eso declara en un comunicado de Imar Mayrek, quien es el directivo de diseño de Acura, una de las filiales de Honda, y miembro del jurado de Pebble Beach añade esto. Con su pensamiento futurista, el HPX tuvo un innegable impacto a la industria, resultando en nuestro compromiso para superar los imposibles en el diseño de automóviles. Y bueno, como sabemos, este modelo va a participar en la categoría Concept Car y Prototipo con diseño en cuña del concurso Elegance de Pebble Beach, que va a tener lugar el próximo día 18 de agosto. Y bueno, basándose en el buen aspecto que lucen las imágenes compartidas por la automotriz multinacional japonesa, es previsible que le vaya bastante bien. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.